Bueno, y Marcelo Bravo ha dicho que se mantiene en Morena, por lo menos por el momento que va a esperar la respuesta del partido a la impugnación sobre el proceso interno, este proceso que dio por ganadora a Claudia Sheinbaum. Aunque sí amagó que si no se resuelve su impugnación, él ya no tendría interés de estar en ese partido. Bueno, mientras tanto dice que va a iniciar esta semana una gira por el país, formalizará su propio movimiento nacional, comenzará este recorrido que terminará, en octubre, que son las fechas en donde si quiere buscar otra candidatura y la única que queda libre es la de Movimiento Ciudadano, donde podría recalar. Si es que se va de Morena, a mí no me sigue quedando claro que Marcelo Bravo se vaya a ir de esta forma de Morena. Mientras que este fin de semana Sheinbaum sostuvo un encuentro, una reunión de su Consejo Nacional y recibió la constancia como la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Esta es la historia. Por lo pronto no se va de Morena, pero sí condicionó su estadía al reiterar su postura tras los resultados de las encuestas para elegir al coordinador de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard ofreció una conferencia esta tarde para dar a conocer su resolución, tras abandonar el proceso interno horas antes de darse a conocer los resultados, el pasado miércoles 6 de septiembre. Si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales, si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes, que se force a los sindicatos a que sus miembros vayan a los eventos, ¿por qué habría yo de permanecer ahí? Entonces, ¿qué explicaría toda la lucha política que hemos dado? Anunció que a partir del 18 de septiembre recorrerá el país para reencontrarse con las personas que lo apoyaron en el proceso y esperará la respuesta sobre la impugnación, la cual interpuso el domingo ante el Comité Nacional de Morena. Será en las próximas horas cuando la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena valide y decida si hay materia para analizar la queja. En el documento, Ebrard solicita a la Dirigencia Nacional cancelar los resultados del proceso en los cuales resultó ganadora Claudia Sheinbaum. Debido, según Ebrard, a la parcialidad de la Comisión de Encuestas, falta de custodia de los cuestionarios resueltos, acarreos y publicidad en lugares donde se aplicó la encuesta. El mismo Ebrard puso en la mesa que ya sostuvo una reunión con diputados y senadores de Morena, los partidos del Trabajo y Verde, así como con una representación de sus seguidores, y podría formalizar un nuevo movimiento político nacional. Muy respetuosamente tengo el mayor de los respetos por la representación popular, pero no es mi objetivo llegar a una senaduría o a un cargo. Mi objetivo es que esto se resuelva. Mientras Ebrard busca una resolución, Claudia Sheinbaum recibió su constancia para ser la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Ocurrió durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, un evento realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México. Que no los voy a defraudar y que voy a estar a la altura de las circunstancias. Lo reitero, porque entiendo el momento histórico que estamos viviendo. Y sé que nuestro movimiento tiene causas profundas que no podemos traicionar. Para dar inicio a su mandato como coordinadora, Claudia Sheinbaum propuso cinco tareas. Conformar comités, consolidar los programas de continuidad, difundir los logros de la 4T, asumir las tareas de unidad y abrir las puertas del partido a todos quienes compartan los ideales. Gracias. Gracias.